Música I'm feeling sexy También la improvisación Hacemos conexión con baile, family y locación Perfecta, con los amigos Eterna, viene la concreta Como el concreto y el cemento Llegando en el pavimento, saltando por momentos Haciendo música muy enfermo Representando a mi barrio de San Tempo También a San Cristóbal o a la capital A la provincia, pero no a la nacionalidad Porque no quiero en el gobierno No soy un tierno, quizá me vaya En cielo o un infierno, pero da igual Que no siga siendo rap, porque estar en libertad Conmigo mismo, no por egoísmo Sino porque es obvio Y a veces, dicen que copio El estilo de otros, no hay nada que ver En esto no me creo potro Soy un troto, tirando ropa No tomo copa, no hago propa Si no me vuelo, ¿y por qué me copa?